El Millonarios Fútbol Club, es un club de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Es uno de los clubes más laureados y emblemáticos de Colombia, por lo tanto, es considerado como uno de los clubes más grandes del país. Los orígenes del equipo se remontan hasta la década de los años 20, pero fue empezado a llamar como Los Millonarios en el año de 1939 cuando su nombre era el Club Deportivo Municipal. Oficialmente fue fundado el 18 de junio de 1946 bajo el nombre de Club Deportivo Los Millonarios y, posteriormente, como Millonarios Fútbol Club, desde el 20 de abril de 2011 cuando fue reconstituido como Sociedad Anónima. Participa en la máxima categoría de la División Mayor del Fútbol Colombiano, la categoría primera A, desde su fundación en 1948 siendo uno de los tres únicos equipos que ha participado en todos sus torneos, junto a Santa Fe y Atlético Nacional. El Millonarios disputa sus partidos en el bonito Estadio Nemesio Camacho El Campín. El recinto tiene un aforo para 36.343 espectadores. Es uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano con 20 títulos en total entre campeonatos nacionales e internacionales. En su palmarés adornan 15 campeonatos de la Liga Colombiana, dos títulos de la Copa Colombia y uno de la Superliga Colombiana. A nivel internacional, su mayor logró fue coronarse como campeón continental, en la última edición de la Copa Merconorte en el año 2001. A partir del inicio del Campeonato Colombiano en 1948, logró la mayor cantidad de los títulos locales que se disputaron y conformó un equipo denominado el Valé Azul, que era considerado de gran importancia a nivel mundial durante la primera parte de la década de los años 1950, cuando consiguió muchos triunfos internacionales, entre los que destacan el Campeonato de las Bodas de Oro del Real Madrid, el cual obtuvo en el Estadio Santiago Bernabéu y la Pequeña Copa del Mundo de Clubes de 1953. Que fue la Copa antecesora a la Intercontinental, hoy conocido como Mundial de Clubes, que le dieron los calificativos del equipo embajador. También reposan en sus vitrinas la Copa Simón Boulivar ganada en Caracas en 1972, y que fue la antecesora a la Copa Merconorte, que hoy en día llega a ser la Copa Sudamericana. El nombre de Millonarios nació en 1939, debido a que la Junta Directiva quería equiparar los salarios de los jugadores colombianos, a los de los jugadores argentinos que cobraban mayor salario. Eso dio lugar a fuertes críticas en la prensa, que dio a que los apodaran los Millonarios. El 13 de agosto de 1939, en reunión en el Café El Gato Negro denominaron oficialmente el equipo como Los Millonarios. Finalmente en 1946 se lleva a cabo su constitución legal oficial como sociedad con el nombre de club deportivo Los Millonarios. En 1949, se inició la época del dorado del fútbol colombiano, con la contratación de Adolfo Pedernera y la posterior llegada de Alfredo Di Stéfano y Néstor Raúl Roussi. Así nació el equipo conocido como el Valé Azul y la Liga Colombiana se llenaría de estrellas. Millonarios consiguió en esa temporada su primer título. Gracias a los éxito que tuvo Alfredo Di Stéfano en Millonarios, el Real Madrid se hizo con el fichaje de Di Stéfano, convirtiéndole en buque insignia del Real Madrid. De 1961 a 1964 se hizo con el tetracampeonato, al ganar cuatro veces seguidas la Liga Colombiana. Millonarios ocupa el primer lugar de la tabla histórica de puntos del fútbol profesional colombiano. Además de ganar en 2001 la Copa Merconorte, el Millonarios también es en la aire de la tabla histórica de esta competición con 54 puntos. Hasta 2018 ha tenido 18 participaciones en la Copa Libertadores. El rival de plaza de Millonarios es Santa Fe, y protagonizan el único clásico regional que se ha jugado sin interrupciones durante todas las temporadas del fútbol de primera división en Colombia. Además tiene una fuerte rivalidad con el Amercia de Cali, el Deportivo Cali y con el Atlético Nacional, que es el clásico que más estrellas reúne. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.